Hola gente, pónganse cómodos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, pero antes de empezar Dejen su like para buena suerte y suscríbanse si son nuevos al canal Y nada gente, sin nada más que decir, vamos con el vídeo, hoy es un duelo de escuadra, clasificatoria, gente Y pues nada, vamos con el vídeo, gente, ya gente, ya estamos activos en el duelo de escuadra, clasificatoria Me voy a llevar doble USP Y pues nada, vamos a ver que nos va a traer la USP, la que acabo de decir, la USP, gente Vamos a ver qué hace Ojo, ojito, ojito, gente, ojito, ojito, que no le pegue a ningún cabecero, gente, ojo Iré a uno Uy, me quieren agarrar la cabeza, ojo, buena, 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 gente, buena, 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 el rush, el rush, el rush No, activó ese Wukong No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Buena, 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 buena Espérate, yo activo a mi alo, ¿qué? Mi alo que es más poderoso que tu Wukong ¿A dónde se metió? 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 ¿Ah? ¿A dónde se metió este man? Aquí está, aquí está, aquí está Ojo, 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 buena, mi gente Le robamos el quito a toda la escuadra, buena, buena, buena Ok Vamos, gente, vamos, vamos, vamos Vamos a llevar la Tomzo, gente, porque ustedes ya saben que yo reviento con la Tomzo Y pues nada, gente, vamos a ver Esta partida hermosa Bueno, después todavía crea la sala, oíste, si me estás oyendo Miren este mote que me regaló Garena Agacha, que es un culo Agáchate, agáchate y me estás oyendo Mega, bueno Vale, gente Ay, su maricota ha pasado, chicos Vale, 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 vamos para acá, vamos para acá Vamos a ver si, al menos, al menos, es de manco Que soy yo Agarro un rojo Vamos a ver si, si tan siquiera pego un rojo, gente, ¿vale? Espérense, espérense, ¿dónde está? Ojito No, puro chaleco, gente Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ojo Espérense Espérense, ojito, ojito, ojito Bueno, gente Me remato F en el chat, gente Gente, ya estamos en la otra ronda Y como pudieron, pueden ver Ay, me estás creyendo otro pajito también Para jugar prefiere, ¿eh? Y me compré una escopeta Que, gente Ojito, ojito, ojito Mira, boom Uy, que cabecero insano Gente, dejen su like por eso Ojo, 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 que aquí hay alguien Que hay alguien, que hay alguien, que hay alguien Ojo, ojo, ojo Ojito Bo, bo, bo Repisada, amigo Repisada, ¿eh? ¿Querías hacer tóxico, ojito? Repisada, ¿eh? Eso te pasa por venir por mí, ¿eh? Eso te pasa, ¿eh? Repisada Te llevas una repisada, amigo Ya El otro panita del trabajo Me está escribiendo también para jugar, ¿eh? Ok Eh, ¿cuántos kills llevo? Llevo tres Uy, de milagro Llevo tres, gente Ok, 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 ok Vamos, vamos Ok ¿Cuántas veces tengo que ser? Lo que hará Cuéreme Oño a la madre El último está aquí arriba Voy por el Sí, está aquí arriba Y, y Ojo Ojo, que puso el emote Puso el emote Puso el emote, gente Vamos, vamos, vamos Por él Vamos por él De una, gente De una, de una ¿En dónde está el man? No, no, no No puede ser, no puede ser Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Que tremendo cabecero Que tremendo cabecero Dejen su like Por eso, gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Miren, miren, miren Miren esta jugada Si me sale esta jugada Dejen su like Si, si esta jugada Me sale Dejen su minuto like Quiero ver este, este video Que llegue al menos De los cinco likes Dejen su like Que luego Año 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 Ojo Año Año Horrible, huevo Se pega Voy a activar Alok Y Espérense Espérense No sé si se dice Ojo, ojo, ojo Me están matando Ojito A ver, hermano Lo estro Se suele Esperate, esperate Esperate, esperate Esperate No, espérame Espérame, espérame Lo voy a rematar Ojo, ojo, ojo Me mataron Pero mi equipo No, me remato Vale, gente Vamos a observar A mi equipo, gente Porque yo sé Que mi equipo Va a vengar a mi muerte Verdad, verdad, verdad Ese que está marcado Está tocado Vamos a observar a este Ojito No, no, no Marico, que la cosa es asqueroso, huevo Esto no puede ser Se ha pegado Me mató tres horas después Júralo, júralo, júralo ¿Qué hiciste? Marico, que me remata, huevo Se ha pegado No Está adentro, Joel Cúrrete ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y buena Vale, gente Ganamos Sin mi, gente Perdón Esta partida Estuve jugando como manco, gente Pero Así son las cosas Ok, gente Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado No olviden dejar su like Suscríbanse al canal Y como Y yo me despido Adiós, gente Gracias por estar en el video De no olviden de ver el video de hoy Y yo te aso